Y en verano también es importante cuidar nuestra alimentación para combatir la deshidratación. Victoria Laura nos tiene detalles. Buenas tardes. En algunas zonas de la capital, por ejemplo, las temperaturas están elevando a la sensación térmica de 32 grados incluso. Pero ¿qué debemos hacer en todo caso para que esas altas temperaturas no nos afecten, no nos dé golpe de calor? Estamos justamente con la decanada del Colegio de Nutricionistas de Lima para que nos comente ¿Cuánto en agua debemos consumir para siempre estar hidratados? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un adulto sí o sí tiene que consumir de 8 a 10 vasos de agua pura en el día. Considerar, por ejemplo, si son vasos de 200 mililitros, que sean 10 vasos. Si son vasos de 250 mililitros, que es como una taza, digamos, son más amplios. 8 vasos para que la persona esté realmente hidratada y que sea agua, que no sean otro tipo de bebidas como gaseosas o jugos artificiales que podrían, más que nada, aportar azúcar en vez de hidratar a la persona. Lo que tenemos, por ejemplo, acá al costado, a veces uno está en la calle y dice yo me voy a tomar un juguito de caja, me voy a tomar esta bebida rehidratante, una gaseosita quizás me va a refrescar. Pero ¿realmente eso nos va a hacer sentir más hidratados, nos va a refrescar? Si estos productos ultra procesados como jugos artificiales, gaseosas o etcétera, no te hidratan. Más bien te llenan de azúcar y en este caso, por ejemplo, 600 mililitros de gaseosa, lamentablemente te pueden dar más de dos veces la cantidad de azúcar que la persona necesita en el día. Entonces hay que evitar ese tipo de productos porque son ultra procesados. De hecho, en las cajas o botellas vemos octódonos, exceso de azúcar, así que evitarlos y preferir el agua pura para poder estar realmente hidratados. Pero la naturaleza también nos brinda muchas opciones, por ejemplo, para poder consumir productos que tienen mucha agua, que nos otorgan mucha hidratación. ¿Cuáles son, por ejemplo? Así es, acá tenemos algunas frutas que tienen gran cantidad de agua y verduras también, por ejemplo, la sandía, la piña, la papaya, el melón. ¿Qué cantidades de estas frutas debemos consumir? Un pírex. Acá tenemos, por ejemplo, un pírex. Acá se ponen las frutas en cuadraditos, por ejemplo, pueden ser combinadas o puede ser una variedad. Básicamente, y de esta forma se cubren también las cantidades de vitaminas y minerales que debería consumir. Pero recordemos que la persona debe consumir cinco variedades de frutas en el día de diferentes colores de preferencia para tener la fibra y la cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que necesita. Y además, acá tenemos verduras. Verduras que tienen gran cantidad también de agua, como son las verduras de hoja, en este caso la lechuga, el pepino, el tomate. Lo ideal es consumirlas crudas y qué cantidad de verduras o ensalada puedo incluir en mi plato. Junto dos manos y esta es la cantidad de verduras que se debería consumir por parte de la persona. Como digo, crudas estas verduras para que se pueda aprovechar la fibra que aportan. Acá usted podría realizarse una ensaladita con el tomate ya cortado en rodajas, con un poco de pepino. Y en el caso de las frutas también podría ser un juguito de melón. También es una opción, ¿verdad? Sí, pero en este caso de preferencia consumir estas frutas en cuadraditos, es decir, masticarlas para aprovechar la fibra. Porque cuando ya se convierte en jugo, se le agrega azúcar y otras cosas. Entonces lo ideal es consumir la verdura y la fruta en su estado natural. Como digo, las frutas que se van a consumir en estas cantidades para que sean las adecuadas. Ya para finalizar, ¿quiénes son quienes tienen que tener mayor cuidado o más presente la hidratación en su rutina cotidiana diaria? Sí, en este caso son los adultos mayores y los niños. Los adultos mayores tienen menor cantidad de agua en el cuerpo y esto significa que necesitan mayor cantidad de agua en consumo. No esperar a tener sed, sino realmente hidratarse de manera continua en el día para poder evitar la deshidratación y los golpes de calor en este verano. El golpe de calor, ¿cómo se suele presentar? ¿Cómo para quien está en casa pueda tener un hígado? La persona puede presentar náuseas, además de sensación de calor, alguna sensación de sed mayor y esta situación ya puede significar una deshidratación en el cuerpo. ¿Cada cuántas horas es recomendable como que ir hidratándose en todo caso? Si tengo una rutina tranquila, sedentaria, no de mucho movimiento. De forma continua, tener un envase de dos litros de agua para poder consumirlo de forma periódica, pero no esperar a más de una hora para por lo menos tomar un sorbo de agua. Entonces ahí están las recomendaciones, opciones hay, ya nos han comentado acá, de preferencia en el caso de las frutas y de las verduras crudas y que sea en cuadraditos para que así las podamos masticar y poder asimilar cada una de sus propiedades y evitar ese tipo de bebidas. Siempre la prioridad para la hidratación debe ser el agua. No espere entonces a sentir la necesidad de tomar agua para tomarlo, sino tiene que hidratarse periódicamente. Esas recomendaciones son sumamente importantes para este verano. Muchas gracias Victoria, Laura, importante información. Hacemos una pausa.